Música Después de dos versiones de ausencia en Cali Expo Show, regresa a estas pasarelas el diseñador caleño Diego Morales. Él fue uno de los primeros en participar del evento en sus inicios, causando asombro e impacto entre los espectadores. Bueno, ya aprendí que después de eso hay que tener mucho tacto a la hora de colocar shows en pasarela, porque para lo que unos es bonito, para los otros no lo es. Entonces, creo yo que va a haber un equilibrio y los shows que se presenten deben gustarles a todo el mundo. Entonces, a raíz de eso he tenido ya de pronto un poco más de cuidado sin ser un toque extravagante a la hora de presentar las colecciones. En esta ocasión, este diseñador caleño presenta Mi Dulce Amor, con un mensaje eco global e inspirado en la sensación que producen los dulces. Es una colección con mucho toque de alta costura, muchos detalles de hora de mano y la combinación de muchísimos colores pasteles, muchos colores inspirados, como te digo, en los dulces, en los colores, en los envoltorios de los dulces. Entonces, creo yo que va a ser una colección muy empalagosa. El desfile se dividirá en dos partes. Hay un mensaje eco global que quiero presentar, que quiero que tenga un fuerte impacto dentro de la gente que lo ve. Es un mensaje muy lindo y que creo que los diseñadores, aparte de diseñar y de crear ropa, hay que también aprovechar estos reconocimientos y dar un mensaje en lo posible siempre para que la gente abra los ojos sobre lo que está sucediendo con el mundo. La pasarela fue patrocinada por la Alcaldía de la Ciudad Señora, que además tendrá su stand en este recinto ferial, para que propios y extraños se acerquen a conocer la cara dulce de la Ciudad Señora.